En la práctica del próximo día veremos un problema de medición de firmes. Como he dicho previamente, las mezclas se miden en toneladas. Entonces, en una obra, para tener esa cantidad, necesitamos conocer primero el volumen extendido, que sería el producto de la superficie extendida por el espesor de esa capa de firme, y conociendo como dato la densidad, que se mide en toneladas metro cúbico, multiplicaría esa densidad por el volumen. Entonces, densidad por volumen nos daría toneladas, y esa medición nos serviría para incluirla en el presupuesto. Es importante destacar que en las mezclas bituminosas se excluye el betún. El betún se saca fuera porque está sujeto a cambios de precios y tal, y entonces es una unidad que se cuenta aparte, y también se mide en toneladas. Ahora veremos cómo. Porque sabemos, como dato, el porcentaje de betún de cada mezcla. Cada mezcla está formada por áridos y por betún. El betún en un porcentaje. Por ejemplo, cuatro por ciento de esa mezcla es betún. Pues, si sabemos las toneladas totales de una mezcla, sacamos su cuatro por cien y tenemos las toneladas de betún. Y los riegos de imprimación y adherencia, como son estas láminas que aquí están en punteado, no son láminas, son como un riego, como una superficie, pues se miden en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Esto lo veremos para la práctica. Aquí he puesto un ejemplo de proyecto en el cual tenemos una mezcla bituminosa de un tipo, AC 22, que ya veremos lo que significa Asphalt Concrete 32, pues entonces nos sale aquí la medición en toneladas, obtenida multiplicando la densidad por la superficie y el espesor. Tenemos superficie por espesor, sería volumen, y por la densidad, pues nos daría las toneladas. Y esas toneladas de aquí, luego las multiplico por el porcentaje de betún, y aquí tengo la medición del betún, y nos salen las toneladas del betún. Así se haría sucesivamente para la mezcla AC 22, multiplicando el porcentaje de betún, que en este caso es el cuatro por ciento, por esta medición en toneladas, y con la mezcla superior, pues la misma.